Por esta razón, Denise Merker deja el programa estelar de noticias de Televisa. Recientemente, Televisa anunció que haría cambios de conductores en sus principales noticieros, sobre todo en los de N+, por lo que la periodista Denise Merker asumirá a partir del 9 de enero de 2023 la producción ejecutiva del noticiero que actualmente conduce y en su lugar quedará Enrique Acevedo. No me voy, afirmó la periodista a través de Twitter. Además, Merker dio a conocer que realizará documentales para N+, y continuará como analista en el programa de debate político Tercer Grado, además siendo integrada a la unidad de periodismo de investigación de N+, Focus. Música 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 Gracias.